¿Cómo valoras este empate en Barcelona? Bueno, la verdad es que es un gran punto porque después de ponernos 2-0 en la primera parte con un penalti más que discutible porque hemos hablado con el árbol y luego sí que él cree que se ha equivocado pero bueno, aquí nos equivocamos todos y nada, muy bien porque sacar un partido adelante aquí en este campo y empatar, levantarlo con 2-0 pues es muy complicado, ya es complicado puntuar pues así, muy complicado y lo valoró con la máxima puntuación que podíamos tener porque lo hemos hablado ¿Qué ha cambiado el equipo en el descanso tras una primera parte un poco más dominados? La segunda, el equipo ha hecho un paso adelante Bueno, pues eso es lo que tú dices, un paso adelante, hemos ajustado dos cosas que queríamos ajustar hemos ido a buscar el partido porque hemos sacado dos jugadores arriba que al final es el gol nuestro y bueno, incluso hemos tenido la última de Hugo ahí que ha golpeado en el defensor y ha ido por arriba la para Garnau bueno, ha cambiado que hemos ido a por ellos Veníais de dos victorias, dos empates anteriores, cinco jornadas seguidas ahora sin perder ¿Cómo afrontáis con estos resultados en las últimas jornadas del campeonato? Bueno, pues las afrontamos con la máxima responsabilidad porque todavía no hemos conseguido nada hemos sacado un punto que nos sigue sirviendo para sumar pero claro, obviamente estamos allá abajo y hay que empezar a puntuar de tres porque la liga se acaba y seguimos aquí perfecto